Como novedad, estamos haciendo tratamientos en cuello, sobre todo para la flacidez. Utilizamos un producto inyectable que hacía mucho tiempo ya utilizábamos para la flacidez de la cara, con muy buenos resultados. Y ahora, desde hace unos meses, se ha probado este producto para inyectar en la zona del cuello y estamos teniendo unos resultados muy, muy, muy buenos. Es un tratamiento ambulatorio, se hace en el momento. Obviamente no conseguimos un resultado tan efectivo como sería una cirugía en el caso de necesitarla, pero es una parte del cuello que muchas veces quedaba un poco sin tratamiento, que no teníamos muchos tratamientos para poder realizar. Y con esta prueba, este inyectable para cuello, la verdad es que nos ha abierto un mundo de posibilidades que antes se nos quedaba un poquito vacío. ¡Gracias!